Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis generar ingresos mirando Shorts de YouTube. Atentos que no es solamente mirar Shorts de YouTube, pero sí tenéis que empezar viendo algunos Shorts de YouTube para ganar dinerito con este sitio web que os voy a decir y con tráfico gratis. Va a ser muy sencillito, no vas a tener que hacer apenas nada, no te hace falta un dominio porque yo te lo voy a dar todo paso a paso en este vídeo súper completo de principio a fin cómo puedes generar ingresos viendo y seleccionando Shorts de YouTube con este sitio que te voy a decir atentos es CPA Marketing, CPA Marketing y tráfico gratuito. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y sin más dilación vamos a ver qué es esto de ganar dinero viendo Shorts de YouTube con este sitio web gratuito. Vamos a ir a YouTube Shorts. Aquí te lo voy a poner. Dentro de YouTube tienes un montón de Shorts. Yo le he puesto Catch on Camera, es decir, pillados en la cámara y hay un montón. Mira, aquí es de 1.4 millones. Vamos a buscar Shorts que tengan muchísimas visualizaciones, aunque no sean súper, súper nuevos. Pero bueno, sí, este está muy bien. ¿Ves? El Scully Sting. Este también está bien. Scully Moments Catch in Camera, bla, bla, bla. Yo voy a elegir este por 12 millones de vistas y solo tiene 9 segunditos. Es de hace cuatro meses, por lo tanto, está súper, súper genial. Luego aquí hay de Funny Moments, Stupid People, bla, 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 bla. Yo me voy a quedar con este. Tú te puedes quedar el que tú quieras, pero atento, atento. Fíjate que tenga muchas visualizaciones que no sea muy viejo y que sea chiquitín. Le voy a dar clic y lo voy a parar ahí porque si no son 9 segunditos y va a pasar enseguida. Lo detengo. Yo lo único que quiero es este vídeo. Fíjate el título Meteor Strike Coach in Camera in Germany Shorts. Listo. Esto es lo que necesito. Y una vez con este vídeo, lo que yo voy a hacer es crear una landing page para que la gente llegue a la landing y quieran ver el vídeo completo. ¿Cómo? Lo voy a hacer súper apetecible. Vamos por partes. Lo primero, lo primero. Voy a hacer la landing page con System.io. Este System, no te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces para que te puedas suscribir. Para entrar a System no te van a pedir ni tarjeta bancaria, ni Paypal, ni nada. Es completamente gratis. Y aquí vamos a crear nuestra landing page. Mira, me voy a ir a donde dice menú y dentro del menú le voy a dar a funnels. Le damos clic a funnels y ahí yo voy a crear uno. System.io te da tres embudos gratuitos. Ves, tres funnels gratis. Yo ya tengo tres. Así que haré la landing en este, por ejemplo, que se llama joyería, pero no tiene nada que ver. Así que le daré clic. Y aquí dentro voy a hacer una página nueva en tipo squeeze page. Si vas a empezar de cero, le das clic a add step. Y aquí le pones, por ejemplo, youtube shorts 1, por ejemplo, porque vamos a subir muchos vídeos. Entonces aquí vamos a ponerle shorts 1, tipo squeeze, esta squeeze page, save. Ves, aquí ya tengo la página y tengo que elegir una plantilla. Como va a ser una landing que voy a crear yo sola desde cero, me voy a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ves, tienes un montón, un montón, un montón de plantillas, me voy hasta abajo. Y voy a elegir esta, le voy a dar seleccionar. Ahí está seleccionada, le voy a dar clic en editar. Está vacía. Lo primero que haré será poner una sección. Las secciones, para que yo la pueda poner en móvil sin ningún problema, te sugiero que las pongas en el formato, aquí donde dice size and position, content width, small. Si le das en small, la dejas preparada para móviles. Entonces ahí está ya muy sencillo. Y ya la vamos a rellenar. Para hacerlo rápido, yo ya la he rellenado. Le voy a guardar cambios, me voy a ir y voy a abrir la página que tengo preparada para ti, que es esta. Watch YouTube Shorts, Watch YouTube Shorts. Y le voy a dar clic en editar página para que tú la veas. Es muy sencillita. Ahora tengo un texto. Como hemos elegido un vídeo del Meteor Strike, Catching Camera, pues mira, aquí está. Increíble, Meteor Strike, Catching Camera, bla, bla, bla. Contenido sensible, sensitive content. Esto le llama mucho la atención a la gente, porque es sensible, entonces no querrán ver. Y luego le ponemos, este vídeo contiene contenido sensible. Por favor, termine el CAPTCHA abajo para desbloquear el contenido. Y aquí, aquí, yo le voy a poner un elemento RAW HTML. Y hasta ahí, es este, lo voy a quitar para que tú veas que es muy sencillo ponerlo, ves. Simplemente lo arrastro, lo pongo aquí debajito. Ahí, ves que se pone en ese azul. Lo suelto y ya está. Y lo voy a dejar hasta ahí. Y luego viene esta imagen. Esta imagen es del vídeo. Si tú recuerdas, nuestro vídeo es este, que viene por ahí, este meteoro, viene por ahí, viene ahí, mira, ahí viene, 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 sale por aquí y le da. Como ves, he hecho una imagen muy parecida. ¿Dónde la he hecho? En Canva. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, es esta. Yo me fui a mi Canva, lo voy a cerrar aquí y te voy a mostrar el paso a paso de la imagen. En el paso 1, simplemente hice una captura de pantalla. Voy a quitar el texto. Esta, ves esta captura, simplemente hice una captura de pantalla con un print skin. La subí aquí y ese es el paso 1. El tamaño de las páginas, ves, si yo le doy archivo, aquí viene el tamaño. Your Story, Design, Diseño por Betty Romerito, 1080 por 1920. ¿Por qué la quiero de ese tamaño? Porque la voy a poner o en Instagram o en Pinterest. En este caso, la vamos a poner en una de esas dos redes sociales. Ese es el paso 1. Paso número 2. ¿Ves este cuadradito pequeño? Yo me fui aquí, le avancé y ahora que salga, ves ahí, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Le doy aquí un corte. Hice una captura de pantalla solo de esta área y la subí a mi Canva. Paso número 3. Puse circulitos. Un circulito aquí y un circulito más pequeño aquí. Este tiene que ser más grande que este. ¿Vale? Por aquí ya me va a dar atención. En el paso número 4, adicioné una flecha al círculo grande para que vean que esto es lo que va a impactar aquí. Y en el paso número 5, metí un par de textos. Meteor Strike in Germany, coincidencia. Ojo aquí con esta palabra, coincidencia, para que la gente tenga ahí esa curiosidad. Y por último, ya está aquí la imagen terminada. Y esto es lo que yo voy a descargar. Vamos a dar a compartir y descargar. Todas las páginas no, únicamente la página final. Y lo había hecho. Y ya la tengo. Ya hice mi imagen. La he puesto aquí. ¿Ves? Ahí está la imagen puesta. Y ya la he dejado. Y aquí yo voy a poner el captcha. ¿Dónde está el captcha? Muy sencillo. Me voy a ir a la web que te estoy contando. Que no es nueva, pero he hablado muy poco de ella en este canal. Así que es relativamente nueva para mi canal. Y se llama MyLeadGlobal. Vamos a ir a MyLeadGlobal. Es muy sencillo darte de alta. Aquí te voy a poner un enlace a un vídeo para que tú te puedas dar de alta. ¿Ves? Yo ya estoy dada de alta, así que le voy a dar simplemente a mi dashboard. Me voy a ir al dashboard. Y aquí en el dashboard, fíjate que viene Home, Campaigns, Content Locker, CPA Locker, Captcha Locker, File Locker, Mobile Rewards, Offer API, Available Campaigns, IBR, PPI, Surveys, bla, 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 bla. Yo lo que voy a hacer es un Captcha Locker. Dentro de Content Locker voy a dar clic en Captcha Locker. Y en Captcha Locker, ¿ves? Ese está en la interfaz. Viene la lista de los lockers. No tengo ninguno porque esta cuenta es nuevecita. Y le voy a decir Add Locker. Clic en Add Locker. Y lo primero que me va a poner es el Locker Name. En Locker Name voy a poner, por ejemplo, YouTube Shorts 1, porque voy a hacer varios. Y vienen las templates. Aquí me da igual, así que me voy a dejar la template 1 que viene por defecto. Y viene aquí, fíjate, donde dice Unlocking Action. Closing Locker, no. El Unlocking Action, es decir, para que puedan ver lo que hay detrás, vamos a decirle Redirección. Le doy clic a Redirection y me dice a dónde la tengo que redirigir. ¿A dónde lo redirigimos? Al vídeo completo de YouTube. Así que lo que voy a hacer es copiar la URL del vídeo, que la tengo aquí arriba. Y eso es lo que voy a poner en el Captcha. Aquí, en este Captcha. Ya lo tengo. Access Time, esto lo dejo igual. Lo dejo a campaña para mayores de 18 o no, porque es para todo público. Y le doy a Save. Una vez que lo guarde, ya tengo mi Locker. Puedo cambiar la apariencia. Elegir las ofertas. Aquí le vamos a dar clic en Elegir ofertas. Le doy clic. Yo te sugiero que uses CPL. ¿Ves? CPL, que es pago por lead. Y que es más rápido que aparezcan. Y luego te sugiero que pongas PPI, pago por instalación. Ahí está. Y vamos a poner que las adicione todas. Son 84. Y todas estas las va a adicionar, sin más. Así las pondrá en cualquier orden. Adicionamos todas. Ya está. ¿Ves? Se han guardado los cambios. Y me voy nuevamente a mi Captcha Locker. Voy a darle nuevamente clic al lapicito para editarlo. Fíjate que ahí está todo. Le voy a poner en Advanced Settings. Y aquí me viene la prioridad de las ofertas. La prioridad de las ofertas, aquí dice CPI, den CPA, den PIN. Y aquí ves que vienen varias opciones. Primero CPI, conste por instalación. Luego CPA y luego PIN Submit. O bien CPA más PIN y luego CPI. CPI priorizado, después CPA, bla, bla, bla. Yo te sugiero que la dejes tal como la tienen ellos por defecto. Primero el coste por instalación. Luego CPA y luego los PIN Submit. Los PIN Submit son más caros, pero bueno. Y luego me dice el número requerido de conversiones. ¿Cuántas ofertas son necesarias para que convierta? Puedes poner una, dos, tres, las que tú quieras. En mi caso con una ya tengo suficiente. El mínimo de ofertas que se desplieguen. Vamos a poner que sean tres ofertas. El máximo de ofertas, ves, es lo primero que vamos a poner. Vamos a poner el máximo de ofertas, cinco. Y el mínimo para que se despliegue el locker. Vamos a poner que sean cinco también. Listo, ya lo tenemos. Luego están las especificaciones del dispositivo. Vamos a ir guardando conforme vayamos avanzando. Vamos después a los dispositivos. Y viene desktop version. Y completar con versión requerida, bla, bla, bla. La descripción. Aquí tú lo puedes cambiar. Un locking will allow access to the premium content. En dispositivos móviles. Y aquí lo mismo. La voy a dejar tal como está. Y le voy a dar clic en este botoncito. Y este botoncito es el código que yo tengo que poner en sistema. Yo lo voy a dar a copiar. Y ya está copiado. Ya está copiada al keyboard. Aquí tú puedes poner tracking o dejarlo. En este caso lo voy a dejar así tal cual. Copiado. Me voy a system. Y aquí le voy a dar clic. Y le voy a dar donde dice editar código. Quito esto y pongo el código. Ves todo este. Y le doy a salvar. Sí. Ya está. Guardo los cambios. Le voy a ver una vista previa. Ves. Ahí está. Muy mona. Y mira. Aquí está. This video content sensitive. Bla, bla, bla. Un lock de content. I'm not a robot. ¿Ves aquí? Y cuando yo le dé a clic van a aparecer las ofertas. Le doy clic. Y aquí están las ofertas. Súper bueno. Hay cinco. Pero si a mí me responden una. Con eso ya tienen acceso a este video. Pues ya lo tengo ahí. Ya está preparado. Ya está todo listo. A mí me parece que queda un poco feito ahí el content. Así que simplemente voy a ponerle un espacio aquí. Para hacerla más bonita la página. Voy a ponerle un renglón. Aquí abajo. ¿Ves? Un renglón. Ese renglón le voy a poner un separador. Aquí. Un separador. Este separador. Que hemos puesto aquí. Este. Le voy a poner unos espacios más grandes. Veinte. De. De espacio entre arriba y abajo. Ya lo tengo. Y este. Como queda un poco desalineado. Lo que voy a hacer es editar código. Me voy a ir hasta el principio. Y le voy a poner un par de corchetitos. Y le voy a poner ahí. Center. Porque a mí me gusta que esté centrado. Le doy fin. Lo copio de nuevo. Y cierro el corchetito. Y lo guardamos. Save. Ahora sí. Le doy nuevamente a save. Nuevamente le voy a dar a la vista previa. Ahora sí. Mira qué bonito se ve. Genial. Genial. Cuando le dé clic aquí. Que ya está centrado. Aparecen las ofertas. Y cuando completen una. Podrán ver completo el video. Que les vamos a presentar. Aquí. Este es el video. Aquí nos va a redirigir. Nuestro content locker. Bueno. Ya tenemos el sistema completo. Y ahora nos vamos al tráfico. ¿Dónde vamos a conseguir el tráfico? Bueno. Pues en este caso nos vamos a ir a Pinterest. Y ahí vamos a ir por el tráfico gratuito. Abrir una cuenta de Pinterest es súper fácil. Voy a usar esta otra cuenta de este avatar que tengo aquí. Y lo único que voy a hacer es subir un pin. Crear pin. Y el pin que voy a crear simplemente es arrastrar y soltar. Es la misma imagen que tengo ya de Canva. Voy a subirla. Ya la tengo ahí. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Me dice que se recomienda de 1000 por 1500. Y de mi imagen es chiquitita. Pero bueno. Lo voy a dejar así. Y vamos a poner un texto. ¿Qué texto? Este que tengo aquí preparado. ¿Ves? Le vamos a poner ese título. Meet your catch on camera Germany. Y luego aquí en qué consiste el pin. Le vamos a poner esto. Le voy a volver a poner el título. Meter. Fíjate. It's just coincidence. Or media forgot to tell us something. Es una coincidencia. O los medios olvidaron decirnos algo. Más en el vídeo. Ahí está. Y donde dice añade un enlace de destino. Vamos a poner nuestra landing que hemos hecho. Esta landing. Aquí. ¿Ves? En esta partecita. Clic. Copiamos el enlace. Y lo ponemos aquí. Ya lo tenemos. Publicar inmediatamente. Y yo tengo varios tableros. Así que vamos a poner, por ejemplo, en tráfico web mismo. Listo. Ya lo tenemos. Mi pin ha sido creado. Dice que lo puedo promocionar. O ver mi pin. Ahí lo tenemos. Mira. Listo. Genial. Entonces ya la gente, por curiosidad, vendrá. Mirará. Y cuando le den clic. ¿Ves? Irán a nuestra landing. Le damos clic. Llegan a la landing. Y si quieren verlo. Tienen que decir que no son robots. Y para verlo tienen que responder, en mi caso, una oferta. Porque solo les he pedido una. Pero tú puedes pedirle el que tú quieras. Las ofertas que tú quieras. Lo importante es tener una landing bonita. Como esta que te estoy poniendo aquí. Y buscar buen contenido. Como hemos visto que podemos encontrar en YouTube. Tú tienes que subir entre 5 y 10 vídeos diarios. Durante 30 días de la misma temática. Para que puedas ver resultados. Por lo tanto, tienes que subir entre 5 y 10 vídeos diarios. Mínimo 5 y más de 10. Estaría también genial. Todos los días has visto que no es complicado. Simplemente sigues estos pasos. Y ya puedes hacerlo. Y verás cómo empiezas a recibir tráfico. Y a convertir este tipo de ofertas. Para generar ingresos dentro de MyLead Global. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar dinero. Viendo shorts de YouTube. Con MyLead Global. Recuerda que los enlaces te los voy a dejar aquí abajo todos. Para que tú no pierdas tiempo buscándolos. Y atento, atento. Si llegaste hasta aquí. Te quedaste hasta el final. Aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar también. El enlace a la landing page. Tú ya no vas a tener que hacerla. Te voy a dejar el enlace a la landing. Y también el enlace a la plantilla. Que yo he hecho en Canva. Con todos los pasos. Estos a seguir. Para que tú no te pierdas. Y puedas hacerla rápido y fácil. Aquí abajo los enlaces. Para que tú simplemente copies el embudo. Y lo pegues en tu cuenta de System. Y si no tienes una cuenta. Aquí abajo te dejo el enlace. Te la haces. Subes el embudo. Y eso es todo. A trabajar. Y a generar esos ingresitos. Con los CAPTCHA. Los shorts de YouTube. Y MyLead Global. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.